Cumpliendo el mandato constitucional de brindar cada vez un mejor acceso a la justicia, la Fiscalía General del Estado creó un sitio web accesible para usuarios externos e internos con discapacidad. El sitio cuenta con herramientas que amplían la facilidad de uso de la página y garantizan que las personas con necesidades específicas, de acuerdo con su condición, naveguen sin problemas. Esta iniciativa se implementó para corregir la realidad de que algunos usuarios no perciben parcial o totalmente ciertos elementos del contenido de la página, como las ventanas de emergentes, imágenes, archivos PDF y videos en el sitio web como lo teníamos planteado únicamente. Por eso, el sitio web accesible de la Fiscalía General del Estado contiene solo texto, con la finalidad de que el lector de pantalla que utilizan los usuarios con discapacidad visual reproduzca la información con mayor facilidad y el contenido sea más comprensible. El sitio, además, cuenta con una herramienta que transforma el texto en voz, es decir, que convierte los párrafos escritos del contenido en audio. Violencia de género denuncia. También para quienes tienen discromatopsia, es decir, dificultad para identificar el tamaño y el color del texto, se incluye en toda la página web la opción de cambiar ambas categorías. A esto se suma una herramienta multilinguaje que traduce automáticamente el contenido a distintos idiomas. Complementariamente, Fiscalía trabaja en la implementación de otras actualizaciones para sus canales de difusión, con la finalidad de que el trabajo institucional sea accesible para todas las personas. Por ello, en las cuentas oficiales, tanto de Twitter, YouTube y Facebook, se difunden videos con interpretación en lenguaje de señas gracias al apoyo del CONADIS. Continuamos trabajando para fortalecer nuestros servicios y brindar un mejor acceso a la justicia. Fiscalía General del Estado